Si no me dejaras nadar, el silencio bajo a tus ojos Tiene que el espejo del mar, quiera reflejar nuestros rostros Y siempre podemos probar, el sabor de la granita Pelina en mi corazón, que voy a probar mi espina Yo venía sin tropezar, pero me enredé con tu lengua Y cuando me quise correr, me atrapaste entre tus piernas El momento de despegar, puede generar tu luna Si no, nos sueltamos el cinturón Ya no vemos lejos amor, esta luna ya la conozco Vamos a hacernos el favor, que huele todo a tus ojos No dejemos lejos en tal vez, se haga más diviano el camino Que por este viaje será, para no llegar al destino Dame pecado, tierra, dame agua, espanto y llanto Dame poñales a cambio, que sudor entre los dos Dame recuerdos, humo, dame cielo, tiempo y viento Dame el río de tu cuerpo No dejemos lejos amor, esta luna ya la conozco Vamos a hacernos el favor, que huele todo a tus ojos No dejemos lejos en tal vez, se haga más diviano el camino No dejemos lejos en tal vez, se haga más diviano el camino No dejemos lejos en tal vez, se haga más diviano el camino Que por este viaje será, para no llegar al destino No dejemos lejos en tal vez, se haga más diviano el camino No dejemos lejos en tal vez, se haga más diviano el camino Vamos a hacernos el favor, que huele todo a tus ojos No dejemos lejos en tal vez, se haga más diviano el camino Que por este viaje será, para no llegar al destino No dejemos lejos en tal vez, se haga más diviano el camino No dejemos lejos en tal vez, se haga más diviano el camino Gracias por ver el video